Hola, muy buenas noches, bienvenidos al noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. Mucha atención que Jaime Murillo fue elegido como el nuevo alcalde encargado de esta ciudad por parte del gobernador de los Vallecaucanos, Francisco José Lourido, luego de decidirlo a través de la terna que envió el partido de integración nacional PIN, al cual pertenecía el exalcalde José Félix Socorro Minota. Recordemos que este puesto era ocupado por el abogado Jaime Marínez. Jaime Murillo fue elegido hoy por el gobernador del Valle, Francisco José Lourido, como nuevo alcalde encargado de Buenaventura. Como se recordará, Murillo hacía parte de la terna enviada por el partido de integración nacional PIN, antes Convergencia Ciudadana, para que reemplace a José Félix Socorro Minota, quien fue suspendido de su cargo por encontrarse detenido por presuntos delitos contra el sufragio. De verdad que el trabajo que viene es conservar las líneas del plan de desarrollo propuesto a la comunidad por el alcalde titular para sacarla adelante las metas propuestas que al final no han terminado de consolidarse. Después de las elecciones del 30 de octubre, el mandatario seccional escogió a Jaime Oswaldo Marínez, gerente administrativo de Buenaventura, para que condujera a la municipalidad, mientras se escogía al mandatario en propiedad. La escogencia de Marínez levantó toda clase de rechazos por cuenta de que ese no había sido elegido de una terna del mismo partido por el cual se inscribió Ocorro Minota. ¡Gracias!